Es que va otro, al final el bus que va a luchar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay más ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay más Lo que puedo dar, de mi cartaz, de estas campiones Hay que vivir a luchar, con cientos deliminados No hay que vivir, de mi cartaz, de estas campiones Hay que vivir, de mi cartaz, de estas campiones O la que yo recuerdo, no sé qué, 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 qué ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay más ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay más Lo que puedo dar, de mi cartaz, de mi cartaz ¡Adiós! Cada bolo hay una broma, y la de hoy se nos ha ido de la mano, yo creo. ¿David? ¿Y si esta gente no se lo ha salido? Un aplauso para David, por favor. ¿Y si esta gente no se lo ha salido? ¡Qué bueno! Me esta diciendo David que lo hace yo, pero es que yo no se chutar una pelota, tío. O sea, si me ha dado fatal toda la vida, yo canto, tío. Te voy a dejar que lo hagas tú. Yo ya la he firmado, yo ya he hecho mi parte. David, por favor. Esta pelota la acabo de firmar, o sea que... Hostia. ¡Ten un poco de ruido de David, por favor! ¡El! 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 ¿Quién se le ha llevado? ¡Olé! ¡El! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!